La musiquita Hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes lo que es cansarse Ella escucha Bjork Bowie Beck Ella repite la palabra DJ Ella escucha el disco que te regalé Pero sé que no sabe de Morrisey Morrisey, Morrisey, Morrisey Morrisey, Morrisey, Morrisey Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey Que dejaste mis llaves en el auto de ella Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey Que tus amigos saben más que voz de ella Pero hay algo que vos no sabes Y es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes lo que es cansarse Ella escucha Bjork Bowie Beck Ella repite la palabra DJ Ella escucha el disco que te regalé Pero sé que no sabes de Morrisey Morrisey, Morrisey, Morrisey Morrisey, Morrisey, Morrisey Es un cantante de Londres Del grupo The Smiths De los años 80s que cantaba canciones que hablan de James Dean y de qué hubo más del amor Morrissey para los que no conocen es un cantante ese es un tema de Morrissey Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa No, Presidente ¡Suscríbete al canal!